Quería plantear una cosa que hemos trabajado como SOFOFA, que es la Constitución podría establecer una especie de regla base de que ciertos espacios del Estado, más allá de lo que se puede hacer en cuanto al servicio público y al empleo público, sino que más bien desde el punto de vista de su gobernanza y sistema de nombramiento de la dirección superior, creemos, y es lo que hemos propuesto hoy, queremos someter a debate en los ciertos espacios del Estado que, como caso base, como regla base, tengan una cierta autonomía del ciclo político. Y en particular son aquellos que son fiscalizadores o prestadores de servicios, o bien reguladores, no que hacen regulaciones, sino que implementan regulaciones, porque requieren una mirada un poquito más larga que el ciclo político y requieren también una base técnica importante. Para modernizar el Estado es importante establecer principios de eficacia, de eficiencia en la propia Constitución. Y yo creo que en esa misma línea de modernización del Estado también va la necesidad de profesionalizar la atención y los servicios que se ofrecen y los funcionarios que realizan dichas funciones. Y esa profesionalización del Estado yo no la limitaría a ciertas áreas específicas, sino que yo creo que tiene que ser el criterio general sobre el cual se organiza el Estado. Porque justamente, en especial las orientaciones de los servicios de atención pública, no pueden tener vaivenes, ¿verdad? Yo coincido con algunas de las cosas que dijo Elisa, por ejemplo, incorporar ciertos principios estructurantes o fundantes para la acción del Estado. Principios de eficacia, principios de eficiencia, principios de meritocracia. Ya estuve mirando cómo funciona el servicio civil del Estado en Nueva Zelanda. Corporan principios de neutralidad política. Es una cosa bastante obvia. En Chile eso no existe. La colaboración debe ser un principio dentro de las instituciones públicas. Podría tener un Estado más complejo porque presta más y mejores servicios para una sociedad más compleja. Pero las instituciones públicas son como compartimentos estancos. No conversan, no colaboran. Esto de la pandemia nos tocó vivirlo y lamentablemente sufrirlo, porque para implementar las políticas sociales podríamos avanzar mucho más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!